En Noticias Caracol hablamos con la prestigiosa economista Mariana Azucato, asesora económica del presidente Gustavo Petro. Aquí la entrevista con Camila Zuluaga. Profesora Mariana Azucato, muchas gracias por atendernos. Ha tenido usted una semana muy movida en Colombia, reunida con muchos ministerios. ¿Qué está haciendo usted en el país? Bueno, vine por el Festival de Cartagena, estuve ahí tres días, y después vine porque mi universidad, que es una universidad pública, tiene un proyecto con el gobierno, que está todo financiado por una filantropía, que no cuesta nada al taxpayer colombiano, sobre cómo implementar unas ideas que estamos desarrollando desde unos años de cómo cambiar el modo de diseñar, decimos, los instrumentos y la política económica, que por muchos años fue solamente de corregir unas fallas de mercado. Entonces, estoy en Colombia, como también estuve en Brasil, de recién tratando de ayudar a un gobierno que se dice que es progresista, que quiere tomar seriamente los problemas del clima, de la biodiversidad, de la salud. Y la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar el modo que funciona la economía para que estas metas, estos desafíos, estos retos, ayudan a la economía a funcionar en modo mejor? En ese orden de ideas, profesora Mazzucato, hay un debate en Colombia y en el mundo sobre cuál debe ser el rol del Estado en la economía. ¿Qué tan intervencionista y qué tan grande debe ser el Estado? El Estado, que quiere decir las diferentes agencias públicas, pueden, si quieren, trabajar muy bien con empresas, pero solo si diseñamos los contratos bien. Esta estrategia industrial moderna, no la vieja, no tiene que pensar solamente a la presencia del Estado grande, dando dinero, por ejemplo, a unos sectores. El Estado tiene que saber usar todos los instrumentos que tiene, garancias, subsidios, préstamos, para catalizar innovación en muchísimas empresas en diferentes sectores. Pero eso solo pasa si, por ejemplo, en estos mismos instrumentos hay unas condiciones, condiciones que el sector privado invierta en las áreas, en los problemas que hay. Usted llegó cuando el ministro de Hacienda era José Antonio Campos. ¿Cómo fue ese cambio de la salida de José Antonio Campos como ministro de Hacienda y la llegada de Ricardo Bonilla para usted y para su grupo de investigación con los intereses que tienen en Colombia? Yo, bueno, eso es una pregunta política, yo soy economista, economista académica, no entro en la política, entonces veo que la gente viene, se va, como pasa en todo el mundo. Eso es normal, desafortunadamente, porque necesitamos la estabilidad para hacer buena política económica, pero por ahora no ha cambiado nada. Además, porque cuando yo vine la primera vez, vine, no había ningún proyecto. Este proyecto está solamente empezando ahora. Es, otra vez, un proyecto que es a nivel de la Universidad Pública University College London, que está trabajando con financiamiento del Open Society Foundation, que es una filantropía que está financiando diferentes proyectos con diferentes universidades al mundo, especialmente sobre proyectos interesantes donde estamos tratando de usar la economía heterodoxa, decimos, ¿no?, de no solamente otra vez pensar al Estado. Este contrasto continuo de privado y público es un contrasto falso, ideológico, viejo, y no ayuda a ningún país. Usted me dice que usted obviamente es economista, es profesora, es investigadora, y no se mete en los temas políticos. Pero me acaba de decir también que es muy importante la articulación entre los ministerios para poder hacer un proyecto exitoso. ¿Cómo ha visto la articulación entre los ministerios en esta visita que tuvo durante esta semana? Porque una de las críticas que hay actualmente, digamos, en el gobierno o al gobierno, es que no hay una articulación tan fluida entre las distintas carteras y los diferentes ministros. Bueno, yo veo que hay una esperanza verdadera, práctica, que puede funcionar porque el Plan de Desarrollo Nacional por definición necesita esta función, este dinamismo interministerial. El problema más grande con los países es cuando ni tienen una visión, ni tienen un plan de desarrollo que sea en torno a clima, biodiversidad, salud para todos. Eso hay en Colombia. ¿En qué ve usted que nosotros tenemos potencial? El turismo en sí mismo no es una fonte de riqueza, sí estático. El turismo hecho junto con una visión de naturaleza, de biodiversidad, para atraer la gente global que quiere venir en Colombia porque ven que es un tipo de turismo sostenible, es muy, muy importante. Los jóvenes quieren eso hoy, ¿no? Pero también la comida, los materiales, como estaba diciendo antes, ¿no? Como lo que comemos, cómo construimos, cómo nos movemos la movilidad sostenible, todo eso son industrias. Y por eso no tenemos que solo pensar estos sectores en modo estático, tenemos que crear mercado en torno a esta visión. Y yo creo que es muy importante que en Colombia haya una visión en torno a un desarrollo nacional que tenga estas metas en torno a biodiversidad, salud, clima y también la economía popular. La gran demanda es cómo catalizar eso que lleva mucha inversión en el sector. ¿Y ve usted que tenemos esa visión? ¿Que la tenemos clara? Nadie es perfecto. Otra vez, vengo de Italia, Inglaterra, son dos países que tienen enormes problemas. Si yo solamente pensaba a los problemas que tienen en este momento Inglaterra, nunca trataría de ayudarlos, ¿no? Cada país tiene problemas. El problema es cómo usar las oportunidades que hay, que son las resuas naturales, usándolos bien y teniendo unos partnerships, un ecosistema simbiótico entre público y privado para conseguir este plan, claro que es posible. Usted acaba de lanzar su libro más reciente, El gran engaño, que habla de las consultoras mundiales y digamos que uno de los debates que ha habido alrededor de su libro es, la profesora Matsukato critica las consultorías privadas, pero en cierta medida podría estar haciendo algo similar. ¿En qué se diferencia la consultoría académica, digámoslo así, de la consultoría privada? El libro, por quien lo lee, la respuesta es muy clara. El problema no es la consultería o el advising en sí, es una industria donde el business model mismo es problemático. El problema es una industria de consultoría donde muchas veces no hay valor, no están llevando ningún tipo de veras expertise, por ejemplo, Deloitte en el UK estaba ganando 1.5 millones de dólares sobre test and trace durante COVID sin ningún tipo de expertise en ese sector, por eso no funcionó. En el libro hablamos no solo de revelar estos problemas, pero también de mirar el por qué y no damos toda la culpa a las consultorías, por ejemplo, damos mucha culpa al mismo sector público que paró de investir en su propia cabeza, entonces se hacen, se infantilizan. Entonces, mi pregunta para la asesoría que usted le está dando al Estado colombiano, ¿cuáles son las métricas que tienen y cuándo ustedes dicen o qué tendría que pasar para que esa asesoría y ese proyecto que están ustedes haciendo con Colombia sea exitoso? Es una buenísima pregunta. Además, el trabajo que nosotros hemos hecho con otros gobiernos, en este momento estamos solo empezando a trabajar con Colombia, ha siempre sido acompañado con lo que nosotros llamamos Applied Learning, que es un programa de cuatro semanas, que es la versión del programa que tenemos por un año, del Master's in Public Administration. Entonces, lo que estamos también tratando con Colombia es cómo este trabajo que estamos haciendo con ellos sobre no solo la sal, pero sobre este problema de trabajar interministerialmente sobre la transición ecológica, tiene que ser acompañado con una educación, un nuevo currículum, sobre cómo se educa el mismo public service. Para terminar y agradeciéndole su tiempo, usted obviamente ha asesorado otros gobiernos distintos al colombiano, acaba de lanzarse un proyecto en Brasil muy importante. También con universidad. Pero siempre o por lo general con gobiernos progresistas, sin embargo, en América Latina tenemos en estos momentos un fenómeno que se vivió en Argentina y es la propuesta económica que puede llegar a ser contagiosa en la región del presidente Javier Milei. Y quiero preguntarle, y ahí sí quisiera que fuera, hiciera un poco de pronóstico sobre la propuesta económica que tiene hoy Argentina. Sí, por primero yo he trabajado no solo con gobiernos progresistas, trabajé con el Tory government en Inglaterra porque son ya 10 años que están en power y los ayudé precisamente a hacer una estrategia industrial que fuera mission oriented antes de Brexit. Después de Brexit usaron todo el mejor staff, se fueron en otra parte del gobierno, pero solo para decir, yo no trabajo solo con gobiernos progresistas. Con Milei es un caso casi patológico porque está llevando a un extremo el problema que estamos hablando desde la última media hora, que está poniendo como enemigo el Estado con su chainsaw, está diciendo que tenemos que cortar, que tenemos, en vez de decir necesitamos un Estado mejor y puede tener toda su crítica tal vez, de cómo el Estado no ha funcionado en Argentina, no está diciendo eso, está tratando de eliminar el gasto público y los funcionarios públicos y no tiene ninguna esperanza este programa, no va a funcionar. Profesora Mariana Mazzucato, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí en Colombia. Gracias.